Shavuot es una de las tres festividades judías más importantes, pues junto con la fiesta de Pesaj y la fiesta de Sukkot, conforman lo que es conocido como las tres fiestas de peregrinación, en las que los hebreos acudían al sagrado templo. Por eso, aquí te compartimos 10 datos importantes sobre la fiesta de Shavuot. ¿Estás listo? 1. Shavuot es una palabra hebrea que significa semanas, debido a las siete semanas en las que el pueblo hebreo se preparó para recibir la Torah, y este festejo es conmemorado el 5 y el 6 del mes de Sibán. En la diáspora, la festividad se extiende un día más. 2. La fiesta de Shavuot celebra un momento sumamente importante en la historia del pueblo judío, el momento de la entrega de la Torah, aquella entrega que fundó los preceptos del pueblo judío en el monte Sinai. 3. Festejar la fiesta de Shavuot también significa terminar el conteo de los días de Omer, aquel conteo que inició en la festividad de Pesaj, y que simboliza la preparación del pueblo judío para recibir la Torah. 4. Existe una explicación que dice que los hebreos intentaron mantenerse despiertos para la entrega de la Torah. Sin embargo, el sueño los venció, y cuando llegó el momento de la entrega, Moisés tuvo que despertarlos. Para enmendar este error de los antepasados, la primera noche de Shavuot, los judíos se mantienen despiertos toda la noche estudiando Torah. 5. Durante la fiesta de Shavuot, se lee, en la sinagoga, el libro de Ruth. Ruth era una princesa moabita no judía que se convirtió al judaísmo. Su amor y convicción por seguir las leyes escritas en la Torah han sido un ejemplo a seguir para las próximas generaciones. 6. Un importante personaje de la historia judía está sumamente relacionado con Shavuot, el rey David, quien nació y murió durante esta festividad. 7. En aquellos tiempos del sagrado templo, la fiesta de Shavuot se empalmaba con la cosecha de trigo y frutas, por lo que se acostumbraba a llevar ofrendas de frutas y cereales a lo que era conocido como el Beit HaMikdash. 8. Cuando los hebreos recibieron la Torah, comenzaron a cumplir con las leyes del Kashrut. Sin embargo, cumplir con estas leyes fue complicado al inicio, por lo que ellos optaron por hacer comidas lácteas y, de esta manera, evitar incumplir con esta ley. Hoy, recordando este hecho, los judíos ingieren comidas lácteas durante la fiesta de Shavuot. 9. La fiesta de Shavuot tiene otros nombres. Zman Matantorateino, época de la entrega de nuestra Torah. Haga Shavuot, fiesta de las semanas. Haga Katsir, fiesta de la cosecha. 10. Hoy en día, durante la fiesta de Shavuot, miles de judíos caminan hacia el muro de los lamentos, recordando los tiempos ancestrales en los que los hebreos peregrinaban al sagrado templo. Bueno, pues ahora, ya sabes un poco más sobre esta importante fiesta. Haga Shavuot Sameach. Haga Shavuot Sameach.